No tengo penas, ni tengo amores, y así no sufro de... Las escuelas por rendición de no les pagarles los sueldos. Todos procesados por distribuidos a robar el banco, están condenados a muerte por dos días. América Latina debe considerar que debe plantar marihuanas por la ley del Pepe Mujica. Desde las 28 horas que habrá... ...hasta que respetar los obibus. Charlie García vuelve con todo, aluminada en el Teatro Pilarajá. El Camino Maldonado está hecho bolsa. Exceso de café podría salirte a robar. Las mejores fotos tomadas con mi iPhone Nokia 3600. Kahneman considera que debe pagar las cuentas en el almacén. Clava de uno de los proyectos de quimioterapia. Esto, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más información. Regresamos de la pausa con más información. Vamos, Mujica y Cortés deben firmar un contrato para jugar en el Torque. Como decía, Mujica declaró, no sea estúpido a la presidenta de Estados Unidos... ...o sin Obama. Para los funcionarios de baterías y quinelas deben pagar más por su juego. Cara a cara suave es papilarse con el negro de... ...hebra. Con el afro, perdón. Se viene la noche de la nostalgia. Donde los borrachos deben tomar más para no tener accidentes. Testigo clave para el asesinato de la joven que murió acá bajo un puente. Desimplican procesos kinéticos que llevan tumores al cáncer. Desimplican. Mensaje del Zodíaco al Zorro. Ahora nos vamos al deporte. Vuelve a la curva a la que chocó un gil Pablo Poldovsky. Mala pata. Nacional volvió a perder por goleada nuevamente. El equipo nacional, guisado, perdió 8 a 0 contra el gran equipo de estudiantes de Miramar. Cara de Rogers. El goleador y técnico se reencuentran en una gran situación que no estuvo a pleito por dos días. Dovich y de del Portro en el cuarto. Suárez estará declarando ante la justicia por maltrato animal a un afro. Peñarol está detenido por robar marihuana. Danullo sigue en la campaña de adjuntar dinero para hacerse un buen estadio. Las ventas para las eliminatorias se venden a 50 pesos. La Convebol le dijo a FIFA que más ahora los partidos son gratis. Tendrá que viajar internamente. River Plate perdió. El estadio Centenario estará cubierto de grandes hilos para que puedan caerse. Matías Llones salió de violeta a participar en solamente 2. O solamente vos, porque si salió de violeta pues sería rozado. El Mundial 2022 puede jugarse en el Premier League de Qatar. Suárez y Fulán están mal. Un lío muy grande hubo. Muy lucho. Mucho lucho. Por la bola. O sea, pelota en Uruguay. En la campaña. Esto fue todo en el deporte. Ahora seguimos con... Derrogan a últimos personajes por la muerte del diablo en punta del chavo. Los Andes. ¿Qué pasó con los Andes? Otra vez cayeron. Y se volvieron zombies al volver a morir. El Congo debe aprender a violar mujeres. Paula, orgullo y prestigio. El Clitón. Viajes a la playa más pequeña de un mundo. Cuarta jornada seguida a los procesos de la quimio al organismo. Haya anciano de 123 años. Me sacó la información, compañero. Disculpe. Aduanas mantendrá el kilo de marihuana a 2 pesos. El interbancario operó a Rebro, Rebanco de la Pública Oriental del Ministerio. A... Dar al Banco de la Sociedad de Pilarajá. 50 pesos para doblos. Millonario de Colombia enfrenta a la crisis en plena aparición. Multimedia. Las tablas de ahora en más serán con pantalla muy táctil. Que vos perdés la pantalla y traspasa el dedo. Argentina. El dólar blue se acerca a 9 pesos. El 9 pesos está doble. Así que serían 18 en Uruguay. Vamos a una pose y enseguida regresamos con el estado del tiempo. Ya continuamos y retomamos con el estado del tiempo. La temperatura máxima es de 0,8 grados bajo cero. El rocío a 0,1. 0,6 de humedad básica hasta que te disuelvas en el piso. Esos son los datos actuales en el último momento. Para hoy hubo 41 grados de máxima y 0,3 de mínima. Para las localidades de Ribera va a ser grados... Para mañana viernes una mínima de 0,1 grados y una máxima de 51 parcialmente soleados. Vientos del sur oeste a 11.000 kilómetros por hora. Para el sábado... 8,0 grados. Así que estaríamos con nieve. La rocío no va a estar porque es 1,0. Máxima para el día del sábado serían de 51 bajo cero. Estaríamos muertos si Dios quiere la Virgen. Mínima 0,7. Para el domingo... Un cielo con mucho sol y agradable. Un viento del noroeste a 160.000 kilómetros por hora. Con una mínima de 0,9 grados y una máxima de 91. Máxima. Retomamos para el lunes. Soleado, cálido, agradable. Vientos que pasarán los 50.000 kilómetros por hora. Estarán al techo. Mínima 422 grados bajo cero. Estaríamos con los pueblos norte. Y la mínima 0,1%. Esto es todo del tiempo. Vamos con más información y después lo sabemos despidiendo. Hasta pronto. Ya regresamos.